todos estábamos perdidos formábamos un cuerpo en Dios salimos de Dios nos perdimos entonces se destruyó ahora según el pasaje que leímos así como él levantó su cuerpo en tres días levantará su templo espiritual en tres periodos porque va a trabajar primero en el espíritu después para resucitarlo porque está muerto en pecado después va a trabajar en el alma que sería el lugar santo para restaurar el alma y después va a trabajar en el atrio o sea en el cuerpo va el hijo vino a trabajar en el espíritu le dio vida con su muerte le dio vida al espíritu humano de los que creen el espíritu santo vino para dar restauración al alma y el padre vendrá a levantar el cuerpo al final amén ahora cuando levanta el cuerpo es decir lo restaure totalmente de la muerte o transformándolo también va a transformar al mundo curioso que no va a transformar al mundo cuando arregla el espíritu ni cuando arregle el alma de los suyos sino que va a dejar que ese trabajo del espíritu humano y del alma humana se haga aquí en el en el mundo sin cambios del mundo usted ve que se convierte la gente el señor gana corazones pero el mundo sigue igual o peor hasta que llegue el día en que lo cambien el mundo todo el globo pero mientras llega eso veamos que proceso va a ser en cada parte dice en el verso 19 que leímos del capítulo 3 de Hechos arrepentidos y convertidos hoy eso es tiempos de indulto tiempos de perdón tiempo o tiempos en que el señor va a utilizarlos no para para cambiar al mundo ni para cambiar a los hombres sino para dar vida al espíritu de los suyos amén por eso el evangelio en este tiempo no es impuesto es expuesto para que el que se convierta el que se arrepienta tenga un cambio vida nueva porque estaba muerto espiritualmente claro caminaba por la calle tenía su movimiento físico pero no no tenía espíritu de comunión con Dios ese espíritu estaba muerto y la única manera de comunicarse con Dios es por el espíritu entonces como estaba muerto en nosotros no teníamos comunicación con Dios sino comunicación con la gente nada más y con el mundo vivíamos del alma o sea de instintos poquito poquito mejor que los animalitos o peor ¿por qué? porque vivíamos de apetitos entonces lo primero que va a hacer el Señor es venir a que tú te arrepientas que tú te conviertas y entonces el espíritu toma vida y esa vida en el espíritu te va a cambiar en la medida que le permitas al espíritu santo que se va a quedar para trabajar en el alma el rendimiento del alma o sea que son dos procesos diferentes el Señor cuando vino hace dos mil años personalmente llamó sus discípulos los cambió los cuidó y dijo yo me voy y por ese tiempo que estuvo con ellos los cuidó y no se perdió nadie de los de él de los de él solo el que se quiso perder o que se quiso condenar porque no quiso salvarse que se llamaba don Judas los demás quedaron en las manos del Señor ese es el tiempo que se inició la exposición del reino entonces se está trabajando ahora en el espíritu arrepentíos y convertíos para que tengáis nueva vida nueva vida ¿me oyó bien? no la misma vida ahora ¿se ha fijado usted hermano que eso no es automático ese cambio? ¿se ha fijado usted que a veces se estaba mejor cuando se empezó? ¿no se recuerda usted cuando se convirtió? ¿como que tenía más entusiasmo? ¿como que se como que obedecía más? ¿como que le llamaba más la atención el evangelio? no sé si si usted lo ha experimentado pero seguramente seguramente no no ha rendido su alma no ha estado rindiendo su alma más bien la ha estado recogiendo para usted entonces claro no se desarrolla es como un niño que nace y no lo alimentan bien el niño no se puede ni parar no puede ni caminar igual igual eso no quiere decir que no haya nacido ¿verdad? pero no puede desarrollarse ahora entonces el trabajo inicial es darle vida al espíritu ¿para qué? para poder comunicarse otra vez con el Padre un aplauso al Señor ¿quiere usted saber si ya se convirtió? una señal muy sencilla el que se convierte ya no puede vivir sin comunicarse con Dios es como respirar es decir ¿usted ha visto que algún muerto reclame aire? ¿está muy chiquita mi tumba? dicen no ¿por qué no me hacen una más amplia? no, no, no le da lo mismo porque no respira no tiene vida pero no más tiene vida entonces ya tiene que respirar o no tiene vida todavía entonces las personas la señal que le decía sencilla es ¿ahora usted anhela comunicarse con el Padre? ¿después que dice que se convirtió? ¿sí? bueno pues entonces ya tiene vida espiritual antes usted ya sabe dónde estaba a estas horas antes espero que ahora no sus ocupaciones eran otras cuando yo vengo para acá los domingos el domingo especialmente ahí van unos en short otros en calzoneta otros con sombreros de este tamaño a lavar su carro cualquier cosa hace porque ¿qué otra cosa hermano? y después van a distraerse por aquí por allá porque no tienen ocupación en comunicarse con Dios como como nosotros hemos pasado por esos periodos yo me recuerdo cuando mi vida era esa la del mundo entonces el domingo decía yo pero por qué no irá la gente esa que va para mis papás inclusive decía yo ahí van para la iglesia y hoy ahí voy para el estadio para donde fuera decía yo ¿y por qué no vienen aquí al estadio a distraerse? ahora digo yo ¿por qué no van a la iglesia? digo yo ahora comprendo por qué decía David yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos ahora que venía y que no siempre voy a estar en el segundo turno de servicio sino también en el primero pero ahora que venía ya iban muchos para afuera y otros para adentro y otros estarán esperando para la noche qué bueno ¿verdad? ¿en qué otra parte querría estar? aquí muy bien ahora eso quiere decir que ahora ya ya respira fíjese que Lázaro cuando salió de la tumba había que quitarle las vendas en la tumba ¿no? ¿para qué? eso era para que el muerto no se desintegrara que quedara ya amarrado todo desintegrado pero amarrado ¿verdad? pero ya vivo ¿para qué las vendas? ¿para qué las amarras? entonces hay que desamarrarlos hay gente que está ya con vida pero se ha acostumbrado a las vendas y hay gente que está que no puede respirar bien usted sabe que hay gente viva que no puede respirar bien usted sabe que hay gente viva que no puede ver bien oír bien eso no quiere decir que está muerto entonces si nosotros no tenemos desarrollo de los sentidos puede que tengamos vida pero no la disfrutamos porque no tenemos integrados los sentidos muy bien entonces ¿qué va a venir con la restauración del espíritu por el hijo? va a venir refrigerio al alma esa es la segunda parte entonces se va a llevar el señor un tiempo ya lleva dos mil años de estar trabajando con nosotros o con la humanidad y ahora se va a llevar a saber cuánto tiempo hasta el final para trabajar en el alma ya tiene vida su espíritu si se convirtió pero ahora le van a trabajar el alma ¿quién? el espíritu santo por eso la primera parte la tomó Cristo espíritu por eso la primera parte del éxodo la tomó Moisés la segunda parte la tomó Josué la primera parte la tomó Cristo la segunda parte la toma el espíritu santo ¿qué va a hacer? nos va a dar la vida abundante de Canaán en la medida que rindamos el alma entonces si usted está viendo el pasaje usted ve que dice que vendrán tiempos de refrigerio en el 19 ahora esos tiempos de refrigerio no son en el en el mundo el mundo tiene tiempos de aflicción de tribulación de angustia lo que sea pero el cristiano debe tener tiempos de refrigerio en el al no motivado por lo que pase porque lo que está pasando no es como para tener entusiasmo entonces tiene que ser motivado por la presencia del Señor mire mire como dice vendrán tiempos vamos a ver leamos el pasaje vengan tiempos de la presencia del Señor esos refrigerios ¿por qué está contento hoy? porque le aumentaron el sueldo eso no es tiempo de refrigerio para el del Señor está bueno alegrese por eso como se entristecería si se lo rebajaran ¿verdad? pero ¿por qué está alegre? ¿motivo externo o motivo interno? porque ¿le da refrigerio al Señor? bueno si le da refrigerio al Señor aunque esté enfermo aunque esté apretado aunque esté bajo prueba aunque esté bajo lucha usted está contento un hermano dependía mucho del Señor entonces tenía una deuda y no se la no la podía pagar bueno tenía que pagarle al hijo del Señor yo me comprometí con eso y tú prometiste darme lo que necesite ya se cumplió y no tengo para pagar ¿qué hago? entonces estaba él afligido tronándose los dedos no tenía refrigerio ¿verdad? pero entonces le llamó alguien por teléfono y le dijo yo he sentido hermano fulano mandarle una ofrenda la cantidad exacta entonces no hallaba las horas de colgar el teléfono para decir gloria aleluya y danzar y el Señor lo regañó no porque se enoje él porque dance ¿sabe por qué se enojó el Señor? cuenta el hermano porque se puso a danzar hasta que le dijeron del cheque y no cuando confiaba en el Señor le digo ¿por qué no danzaste antes? ¿desconfiaste de mí? ¿confiaste más en la llamada telefónica? entonces la prueba para ver si usted está gozoso con refrigerio de la presencia del Señor es que el motivo no sea externo para decir usted yo no sé por qué estoy contento por dentro porque hasta enfermo estoy hasta no 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 sale bien nada pero no sé por qué tengo algo ahí esa es ese es el refrigerio de la presencia del Señor del Espíritu Santo dándole fiesta yo me recuerdo cuando estaba yo recién convertido ese motorcito ahí que no me amanecía cada antes pero ahora ahí estaba la alegría y decía yo y no se mirá pasar ya van 30 años que no se me pasaba pero antes lo primero que hacía yo cuando amanecía era ahí está ahí está sentía el gozo no sabía ni por qué hay días que sale uno con el pie izquierdo y con la gorra del lado pero ahí estaba la cosa eso es el segundo día el primer día es darle vida a tu espíritu el segundo día es darle refrigerio a tu alma cansada destruida acostumbrada a vivir solo para el rato y esa es la segunda parte y esa parte depende de la entrega tuya y mía al espíritu santo sabe por qué porque el espíritu santo está adentro no para salvarte el que te salvó fue cristo está para auxiliarte para hacerte fiesta pero hay algo para celarte y cuando no le estás dando todo al señor entonces el espíritu te cela ¿qué estás haciendo? ¿para dónde estás mirando? ¿sabe usted que somos la novia del hijo sí ¿cuánto lo sabe? pero hay un chaperoneo del espíritu o sea una tercera persona que está viendo que que nos comprometamos de veras exactamente como un cuidador de la novia los cuñados ¿verdad? que se los duermen siempre bueno pero o se los ganan ¿verdad? bueno entonces el chaperoneo del espíritu es que te dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué estás desganado? ¿por qué no alamas al señor? ¿por qué? ¿por qué estás con otros amores? y si no te das al espíritu se contrista y entonces no preguntes hermano déjate ya de esas preguntitas ¿y por qué será que estoy apagado? peor te vas a poner si no entiendes porque no te das prueba y date al espíritu y vas a ver cómo te hace fiesta porque él se quedó encargado de eso y le dice al hijo vieras cómo está de alegre la novia la novia o le dice mira está triste la novia el espíritu ese es el diálogo que mantiene y de ti depende o de mí depende que haya refrigerio ah hermano usted porque no sabe las penas que yo paso ni usted sabe las vías pero el que está aquí sabe las suyas y las mías y se las dice al que está arriba aleluya gloria a Dios un aplauso fuerte muy bien el refrigerio que viene depende de la entrega del espíritu al espíritu de nuestro espíritu eso estábamos diciendo entonces van a venir de esos refrigerios en el alma se acuerda usted que David y nadie se vergüence de eso David pasaba a valles y le tenía que decir al alma alma bendice porque estás triste bendice alma a Jehová ya le ha dicho usted al alma tiene diálogos con el alma si bendice alma le dice usted o le dice tiene razón alma muy bien ahora ese es el segundo día acuérdese que el señor va a restaurar todo en tres días van dos aquí pues en el relato ahora dice es necesario que el cielo más bien en veinte que él envíe a Jesucristo Dios entonces este periodo de restauración del alma va a concluir para nosotros con la aparición secreta solo para nosotros de Cristo cuando tiene alguien la fecha no ninguno hay algunos que han fechado ¿verdad? libros enteros no hay fecha él viene al terminar el refrigerio no al terminar al concluir el refrigerio en el cuerpo que tenemos con el alma restaurándose entonces al concluir eso viene él se aparece a nosotros si estamos en la tumba nos resucita primera tesalonicenses 4 13 fíjese bien ahí va a hacerse la división de este primer día salvando el alma perdón salvando el espíritu segundo día restaurando el alma y entonces va y entonces va a aparecer para levantar tu cuerpo si está en el sepulcro y si no está en el sepulcro te lo transforma ¿para qué? para que vea el tercer día ¿cuál es el tercer día? vamos a ver el tercer día en este segundo día en el del alma va a restaurar lo 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 restaurable en el alma pero oiga bien hermano por favor no se puede restaurar el alma totalmente o más bien no se puede sentir la totalidad de la restauración del alma si no está perfuert ¿en qué? porque estamos limitados entonces ¿qué va a hacer el Señor? va a venir y nos va a transformar el cuerpo sea de muertos o de vivos de Él ¿sí? y una vez transformado el cuerpo va a restaurar en el día tercero todo vamos a ver quizás quizás la parte que más me interesa es esa vamos a ver aquí siga conmigo en el 21 entonces va a enviar a Jesucristo para Usía para los suyos 1 Tesalonicenses 4.3 porque el cielo lo necesita allá lo tiene allá hasta que venga el tercer día o sea los tiempos de restaurar todo que será todo si nos restauran nosotros se cambió el espíritu el alma y el cuerpo ¿qué falta? vivir en el nuevo estado de cosas porque porque no nos va a dejar con el cuerpo transformado no nos va a dejar viviendo aquí la misma vidita hermano no lo que va a hacer es entonces nos va a levantar a los fieles los levanta transformados vivos y muertos y entonces desciende él con el padre para transformar el mundo y bajar nosotros ahora si si eso es así entonces estamos viviendo ahora el tiempo en que debemos que tenemos que dar el alma al señor para que en un momento dado súbito nos transforme y entonces se queda él trabajando en la restauración de todas las cosas para restaurar hasta los animales hermano ¿no se ha ligado usted que los animales siempre están ligados a la redención del hombre? allá van los hombres para el arca había que salvar allá van los animales había que llevar a un nuevo mundo a aquella gente del arca allá van los animales y van a transformar a los hombres en esto que le dije ahí están los animales esperando ¿esperando qué? ¿acaso es con ellos? ¿qué están esperando? que la creación entera sea transformada ¿estará ya transformado el mundo? ¿y usted cree que el mundo lo va a transformar el hombre? ¿no? ¿entonces no tiene remedio? ¿el mundo? ¿quién lo va a transformar? el Señor bajando aleluya levante sus manos al cielo ¿lo cree? ¿lo cree? fíjese que está tan difícil transformar el mundo que cuando venga capítulo 19 de Apocalipsis traerá ejércitos del cielo que entonces viene a pelear viene Dios a pelear en el mundo sí viene a guerrear para que el hijo y la novia ya esposa tengan hogar en la tierra entonces va a barrer va a barrer y dice que entonces ese será el tiempo de la restauración de todas las cosas falta un poquito ¿verdad? entonces note usted por eso cuando dice que viene Elías viene Elías no dice en las mejores traducciones ahora que Elías viene a restaurar todas las cosas dice en los tiempos de restaurar todo viene Elías pero no las va a transformar las va a transformar Cristo claro va a estar Elías cooperando vamos a estar nosotros con él pero la transformación la va a ejecutar Cristo muy bien vamos a ver leamos el verso 21 o sea que va a instaurarse el mundo eterno los tiempos de la restauración de todas las cosas harán que Cristo baje de los cielos como dijeron los profetas entonces hermano cuando Cristo baje usted sabe que va a bajar para reinar glorioso visto por todos ahí ya no es solo para los suyos visto por todos entonces cuando traiga ese cuerpo glorioso físico hágame favor de leer conmigo Juan dos que leímos lo lee conmigo por favor destruir verso 2 19 destruir este cuerpo este templo y en tres días lo levantaré y hablaba de su cuerpo entonces cuando él venga al tercer día tiempos mileniales viene restaurado totalmente su cuerpo físico glorioso como era más que como era antes entonces ese tiempo se lo llevó para restaurar su cuerpo físico pero también se va a llevar ese tiempo tres tiempos para restaurar tu cuerpo y el mío físico y para restaurar todo tres días si queremos hablar de tiempo al tercer milenio vamos a ver eso ¿cuántos milenios van ya? ¿ah? casi dos ¿verdad? ¿ya está restaurado todo? no en el otro milenio se restaura todo ya sé que me va a preguntar hermano entonces el señor se va a tardar otros mil años en regresar a la tierra sí en regresar a reinar pero a traernos no hay alguien que me diga ¿cuánto va a tardar para venir a traernos? ya me ya les pregunté y nadie dice no sabemos puede ser ahora ojalá puede ser mañana pero de todos modos todavía falta para restaurarlo todo porque en aquel tiempo de la restauración de todo voy a leerlo con usted Apocalipsis 21 ya ve usted que ese tiempo no ha llegado que va leamos en 21 1 he aquí un cielo nuevo hasta entonces y he aquí una tierra nueva ahí sí ya está restaurado todo ahora miren leamos 21 5 yo he aquí yo hago nuevas todas las cosas cuando cuando el mundo sea eterno cuando el reine aquí entonces todo va a ser nuevo mire va a ser tan nuevo que aun cuando el baje a imponer el reino como mesías los animales van a ser cambiados las fieras ya no van a ser fieras los corderitos van a estar recostados en los leones comiendo paja todos como en el arca eso es otro tiempo pero todavía vamos más allá eso es en el reino mesiánico pero en el reino eterno como irán estar los animales como que se preocupa uno mucho los animales yo tengo un perrito ojalá me lo pudiera llevar al pelo ahí se me queda mirando cuando llego a la iglesia el pobre no va a la iglesia ni le aprovecharía él está esperando que nos restauren a nosotros ya me lo imagino como que si pensara el perrito vayan vayan con eso nos restauran luego vayan vayan a la iglesia vayan vayan y ahí está esperando su turno el pobre también usted tiene perrito bueno en la eternidad va a ser restaurado todo entonces va a ser restaurado el reino usted sabe que se va degradando el mundo en cuatro reinos la primera bestia la segunda la tercera y la cuarta pero se va a restaurar se van a restaurar los cuatro reinos mineral vegetal animal y hombre bueno ahora yo no quisiera ni pensar hermano aunque podría podría imaginar mucho como cree usted que van a ser los minerales de aquel tiempo fíjese que un hermano que tuvo la oportunidad de ir al cielo se murió y regresó vio la ciudad celeste y vio las calles blancas como como nevando y dijo le dijo al ángel mire señor ángel yo estuve predicando no se cuantos años en la tierra que las calles eran de oro y mire yo no veo el oro le dijo y el ángel le dijo cuando regreses porque vas a regresar a la tierra lee bien le dio la cita apocalipsis lee bien las calles como van a ser y el cuando regresó fue a leer sobre lo que había predicado tanto tiempo y dice y el oro en las calles eran blancas como el cristal y no lo había y lo había leído y no había notado y le dijo pero por qué es que las calles son blancas aquí porque ese es el quilataje del verdadero oro ustedes conocen el oro amarillo bueno esos son los minerales los vegetales árboles de vida frutos que dan vida árboles 12 árboles en la calle que dan vida o que mantienen la vida nota la diferencia donde hay ahora de esos conoce usted alguno vegetales ahora los animales como estarán los animales no será que va poder sondearse la mente de los animales allá y platicar con ellos de mente a mente como hizo Noé eso que no estaban restaurados solo le dieron permiso permiso de reunirlos y meternos al arca pero cuando estemos en la nueva ecología los animales nos van a entender hermano y nosotros los vamos a entender ese es mi perrito que yo tengo estoy sentado a la mesa tal vez estoy platicando ahí con mi gente y me vuelve a hacer así como dice bueno y yo qué y yo me le quedo mirando y como que quisiera hablar pero hay una barrera no sé si la tiene él o la tengo yo pero a veces pone la cara pone la cara como que quisiera decir algo ¿por qué fue que no se asustó Eva cuando le habló la serpiente ¿no sería que de continuo hablaban? a ver si no me amarro con este cable también ¿por qué no se asustó Balán cuando le habló la burra? ¿usted no se asustaría si le hablara su caballo? yo caería a la par del caballo ¡wow! qué susto me daría el caballo ¿no irá a haber cambio en los animales y va a restaurarse todo? yo le voy a leer algo Romanos 9 8 la creación entera espera la restauración yo no estoy predicando que los animales se van a convertir hermano no vaya a salir diciendo de aquí el hermano dice que le está predicando a los animales yo solo estoy diciendo lo que dice la escritura yo quiero me ayuda ¿dónde está? vamos a ver en el 8 o si 8 dice vamos a ver ¿dónde está? 20 porque la creación 8 20 fue sujeta a vanidad pero no no por culpa de ellos sino por el que la sujetó 21 porque también la creación las criaturas no los hombres por supuesto que los hombres también la creación misma será libertada ¿oyó? libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios no dice que se van a convertir ¿verdad? pero dice que se van a que van a ser libertados quiere decir que están prisioneros seguro y por culpa no de ellos dice del hombre ahora sigo leyendo porque sabemos que toda la creación gime en otra versión dice todas las criaturas gimen a una y a una están con dolores de parto hasta hoy y no solo ella la creación sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos ¿qué estamos esperando hermano? la adopción la resurrección de nuestro cuerpo ¿y qué estarán esperando ellos? yo no estoy diciendo que ellos están esperando lo mismo que nosotros solo estoy diciendo que por culpa de nosotros los redujeron a ellos y que están esperando que seamos libertados nosotros para que ellos sean libres ¿cómo irán a ser los animales libres hermanos? si los animales rebajados son a veces más inteligentes que los hombres sí no se ofenda porque en esperanza fuimos salvos o sea que entonces hermanos viene una restauración de todo yo tengo que cerrar mi Biblia que se fue el tiempo ¿ya permitiste que tu espíritu fuera resucitado por Cristo? ¿ya permitiste o estás permitiendo que tu alma sea dominada por el Espíritu Santo? contéstate ¿ya permitiste que tu cuerpo sea sacrificio vivo para que te lo transforme? si ya están las tres cosas está a punto de suceder que el templo espiritual que eres tú sea restaurado totalmente y por eternidad Cristo cumplió con su cuerpo al tercer día entero salió de la tumba cumplirás tú el compromiso con Dios permitiendo que te hagan de nuevo te voy a dar la mala noticia final si es que no quieres solo los que nazca otra vez eternizarán solo los que sean transformados solo los que se deje hacer nueva creación yo no estoy diciendo que tus obras te van a salvar solo estoy diciendo que no entrará en la ciudad eterna nada inmundo o sea que lo que no se deje limpiar será echado fuera toda planta que no plantó mi padre se arrancará porque en el nuevo mundo todo será nuevo lo viejo habrá pasado por eso del cordero no se dejaba nada para otro día no se dejaba nada crudo todo quemado al fuego por eso no podemos dejar de consagrar nuestro triple ser porque lo que Dios no purifica lo destruye lo voy a decir en una sola palabra fíjese bien lo que voy a decir el Señor quiere que todos se purifiquen pero el que no se deje lo tendrá que eliminar porque entraría cosa inunda a la eternidad entonces lo tendría que eliminar o te apartas del pecado en Cristo o el pecado te apartará de Cristo eternamente así de simple hay gente que esconde sus pecados los tiene bajo el colchón y cree que nunca se va a saber el que esconde su pecado no prospera entonces en esta mañana te debo decir Él quiere hacer nuevo todo si te dejas si no te dejas no te va a obligar te va a eliminar levanta tu mano una administración a fondo en tu alma está muy lento el proceso tu cuerpo va a albergar un alma renovada un espíritu nuevo o no lo levantan para vida eterna y el proceso lo arreglas ahora quieres vivir tu vida la vas a perder quieres perderla en Cristo la vas a ganar no hay otra no hay otra ahora el Espíritu Santo fue dejado para restaurar el alma para ti que ya naciste de nuevo que tuviste un encuentro personal con Dios el trabajo, todo el trabajo del Espíritu Santo ahora es restaurar el alma renovar el alma darle las características divinas que Dios le dio y eliminar todo aquello que ha sido agregado que no corresponde a lo que Dios le dio pero llena aunque está el Dios de la gloria a través de ese Espíritu luchando por restaurar el alma aunque Él es todopoderoso necesita algo para hacerlo y es que nosotros nos entreguemos a Él permíteme Rigo en la Santa Cena como en la Pascua se llevaba el leudo para afuera se sacaba pero en la Santa Cena se llevaba al pan para que Él limpiara el leudo quiere decir que ahora tienes la oportunidad de traer tu leudo para que Él lo anule con su sangre antes había que sacarlo uno y nunca podían sacarlo todo ahora solo es que confieses y pones tu leudo en el pan en el cuerpo de Cristo que cargó cargó el pecado tuyo y lo quita la restauración del alma es la meta del cristiano del nacido de nuevo y es la meta del Espíritu Santo con nosotros que el alma sea restaurada levanta tus manos al cielo en una actitud de entrega en una actitud de de rendición y decirle Señor yo quiero que tú vengas a restaurar mi alma que elimines todas las impurezas que elimines todo lo que he agregado yo que la vida le agregó que el mundo que el diablo le agregó que no pertenece a ti que vengas oh Espíritu Santo y tomes control de ella y que saques toda la escoria que saques todo la suciedad todo aquello que se ha pegado que no corresponde y que me limpies y que me hagas de nuevo que vengas a hacer una renovación y una restauración total en mi vida que yo pueda prepararme como el apóstol San Pablo pudo decir pero ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo para el Hijo de Dios para la gloria del Padre que yo pueda hacer una entrega una ofrenda especial para ti que yo pueda rendir mis áreas que el Espíritu Santo tome el control de mi vida la palabra ha sido clara ha sido entregada que tome el control de mi vida y las circunstancias en las que viva no importarán no importará si tengo si no tengo no importará si me aman o no me aman no importará en qué circunstancia exterior viva si Él está conmigo será una una delicia será una algarabía porque el Espíritu Santo estará contento dentro de mí el Espíritu Santo que fue dejado para para selarme para cuidarme para llevarme adelante pueblo de Dios en esta mañana el llamado es a que nosotros rindamos nuestra alma la salvia del alma y que el Espíritu Santo tome el control de ellas para que la fiesta del cielo se traslade a nuestra vida y se manifieste en cada momento yo no sé en qué circunstancia adversa está no sé qué conflicto tienes pero no es cierto que el conflicto y las circunstancias adversas te detienen lo que realmente te detiene es que no hayas herido tu alma al Espíritu Santo porque si Él toma el control no importará lo de afuera el apóstol San Pablo dijo yo he aprendido a vivir contento cualquiera sea mi situación sé tener y sé padecer necesidad sé vivir en altura o en valle porque no es el valle ni el alto